Hola amigos de Armexica, yo soy Mirel Yolotzi y hoy quiero compartirles cómo poner un altar. A veces yo les digo en consulta o como una recomendación para que hagan alguna ceremonia personal o algún pequeño rezo que enciendan su altar y luego se me quedan viendo con cara de ¿y cómo? ¿qué es eso? ¿qué altar? Bueno, algunas personas profesamos alguna religión pero otras simplemente pues damos gracias al Salvador de la Vida, a la Madre Tierra y al Universo en sí porque somos parte del Universo, ¿no? Entonces un altar, digamos de manera básica, debe tener de tres a cuatro elementos que son los que les voy a mostrar ahora. De ahí ustedes lo pueden crecer como ustedes quieran, pueden poner una imagen o pueden poner algo que a ustedes les signifique. Si ustedes profesan alguna religión, si ustedes tienen fe en algo, pues lo suman a este pequeño altar. Aquí en este altar está todo lo que a mí me significa y todo lo que en este espacio representa pero digamos de manera básica, un altar debe tener primero tres cosas. Luz, que representa el fuego. Agua. Tierra, que pueden ser flores. Y bueno, aquí tenemos dos. Aquí tenemos agua y aquí tenemos flores. Podemos tener esto por separado. Aquí un vaso con agua y un pequeño florero. Esa es una forma. La otra forma es poner los cuatro elementos, que recordemos que son fuego. Aquí tengo mi sahumador. Este lo puedo encender, puedo agregar este copal, puedo poner un incienso. Después pongo agua. Fuego, agua. Después represento la tierra. En este caso estoy poniendo flores. Y después represento el viento. Formando una cruz. Cuando yo les digo enciendan su altar, ya sea que pueden encender su sahumador o pueden poner una vela en el centro. Y aquí ponen su intención para hacer su oración. Una oración simplemente es pedirle al universo lo que ustedes están necesitando o agradecer por algo que están viviendo. Aunque sea a veces difícil o doloroso, agradecer que pasamos por esas cosas nos ayuda un poco a aceptarlas, a transitar por ellas y a aprender de ellas. Entonces, teniendo estas cuatro formas, podemos tener un altar. De aquí ya lo podemos crecer. Podemos poner una imagen, lo podemos llenar de flores, podemos poner nuestras plumas que también representan al viento. Si no tenemos un sahumador, podemos poner solo la vela y ahí tenemos al fuego. Si no tenemos tierra, no tenemos flores, podemos poner un pequeño recipiente con sal. Agua, bueno, pues es indispensable. Ahí sí, en lo que lo quieran poner en un vasito, en el mismo florero. A veces no tenemos espacio, vivimos en lugares pequeños y podemos poner algo de verdad diminuto. El viento también tiene que ver con el plano simbólico. ¿Cómo lo representan ustedes? Puede ser un caracol porque lo soplamos, puede ser una vela porque vuela, puede ser un incienso que ustedes pueden poner. Y aquí representamos a ambos, tanto al fuego porque está encendido, como al viento que sube y eleva una oración. Entonces, ahí es una cosa de que ustedes se pongan creativas, creativos, y pues hagan su pequeño altar. De ahí ustedes pueden poner todo aquello que les simbolice. Por ejemplo, a mí me simbolizan mucho las sirenas porque me dedico a la curación de mujeres. Y entonces, pues para mí las sirenas representan salud, representan alegría, representan música, representan lo femenino, representan la conexión con la tierra, la tierra, el agua. Y entonces, por eso hay sirenas en mi altar. O sea, hay un tech pad, porque este año es un año tech pad, que es un año pedernal, y entonces, bueno, decidí ponerlo aquí. Mi hijo siempre trae dientes de león que no le gusta soplar porque él dice que cada vez que lo soplas se van los deseos y él los quiere tener todos juntos. Entonces, siempre él viene y ofrenda dientes de león, así que siempre encontrarán dientes de león. Hay conejos porque este lugar se llama Tushko, lugar de los conejos. Y bueno, pues tenía que haber conejos en el altar. Está ahí una placenta, en la huella de una placenta, porque bueno, soy partera tradicional. Y para mí eso es qué representación más grande de lo divino que esto que nos acompaña durante nueve meses. Y así, bueno, ustedes pueden ponerse creativas, creativos, y poner su altar para que, pues, hablen con lo divino, hablen con su propio ser divino, y puedan poner sus intenciones y sus rezos cada vez que lo necesiten. Lazo camate.